bueno chicos retomando la parte 9 de este titulazo de spider-man así es tenemos que ir a este punto vamos a ver este punto que está aquí esta es la parte 9 si quieres ver los demás capítulos sólo tienes que ir a mi canal y aquí va a encontrar que puede ser esto ahí está como ya vamos a ver qué tenemos que hacer aquí bueno quizá tenemos que hacer otro acertijo pero así es la parte 9 es parte de la misión perfecto o le cerrará el apartamento y lo desalojaron por falta de pago por favor ojo miguel eso sí es grande eso es grande mano aquí no se juega con eso si tú no pagas te sacan sí hola intento rastrear algunos objetos que recogieron accidentalmente de un basurero fuera de mi número del basurero sí espere 6 4 4 7 6 ruta 33 el camión ya terminó su recorrido si esas cosas no están lo sentimos espere por favor es importante puede decirme dónde está el camión un momento sí debería estar en la cochera municipal en bowery grand bien gracias edy perfecto estacionamiento municipal a por ello no hay problema a por ello no me interesa si pierdo todo lo demás pero debo encontrar mi usb qué tan difícil puede ser encontrar una memoria usb entre 30 toneladas de basura guau qué horrible debe ser eso hay años de investigación en esa usb todo mi trabajo desde preparatoria muy bien vamos allá por aquí aquí está perfecto vamos a entrar y vamos a ver si encontramos la mejor no vaya a ser que alguien se robe la basura tal vez hay otro modo de entrar este sí me gustó a ver dónde podemos entrar dónde podemos entrar a ver a ver ya lo hice pero no veo Ah, ya lo vi Por el otro lado Por aquí Muy bien Perfecto No es un allanamiento de moradas Si no allanas nada, ¿cierto? Bien, no entres en pánico Tal vez no hayan tirado la basura Muy bien Esto que le está pasando al hombre daña Me pasó a mí casualmente hoy Porque boché algo a la basura Perdona, ¿el camión podría no estar en el estacionamiento? Claro, eso creo Significa que debe estar en el barrio chino Genial, voy para allá ahora Ajá, ¿por dónde salgo? Igual Debo salir igual Perfecto 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 Bien ¿Líos? ¿Líos? Sí Esa puede ser Dios, amo comer en líos De comprar Espera, creo ver los camiones Gracias, Eddy Debe ser uno de los camiones cercanos Ok, ya lo vi Nuevo centro de yo Nuevo centro de yo No, mis cosas no están Debe haber otro camión por aquí No hay señales de mis cosas Pero este es un olor peculiar Eddy, eres mi esperanza Tampoco estuvo ahí ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta por el mítin de Osborne Muy bien Si tu camión estaba en la ruta 35 Deben estar incinerando la basura justo ahora ¿Incinerador? ¿Qué? Cerca del puente de Manhattan Apresúrate Vamos A por él, vamos, vamos Ahí está el incinerador Ojalá no sea muy tarde Oh, oh, creo que hay problemas ¡Ayuda! Ok ¿Qué pasó aquí? Muy bien Vamos con el otro ¡Toma! Listo ¿Qué más? Aquí está Muy bien ¿Estás bien? Sí, gracias Esta valla ha estado aterrorizando a todo el vecindario en los últimos días Tal vez haya más en camino Estaré atento Oye Muy bien ¿Te importa si busco algunos artículos personales? Claro, hazlo Debo presentar un informe de incidente Muy bien Ahí hay algo Tengo que quitar estas bolsas de aquí Creo que ya está ¿Dónde está? Ahí está Veamos Por favor, que esté aquí Por favor Sí Espero que aún sirva Excelente Muy bien Al parecer todo está aquí Mira, un viejo prototipo para un accesorio Luce genial ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione Muy bien Muy bien Ahora dice Ya puedes Crear La Voy a presionar aquí Ok ¿Qué es esto? Voy a desbloquear Y cómo lo uso Solo tirando esto ya Perfecto Aquí tenemos arriba ¿Tenemos más trajes? A ver Oh, tengo un traje nuevo Oh, el clásico de Spiderman No obtenible No obtenible Querido 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 Bueno, seguimos con este Hasta que me desbloqueen los demás Muy bien Es ese tipo Que se cree Spiderman Oh, no Acábenlo Dice Ok Mantén presionado L1 Para abrir la selección Tierra de impacto Lanzate la araña Ok Esto es lo que quiero probar Wow Está genial Este Muy bien Mío Muy bien Vamos de nuevo Muy bien Perfecto Oh, se pueden quitar Vamos No les puedo dar Cuando están así Muy bien Mío Listo No te muevas Espérate ¿A dónde vas? Toma lo que te mandaron Mío también Muy bien ¿Qué más? Bueno, está bien Esta noche no salió Como lo esperaba ¿Dónde dormiré? Le pediré a Silo MJ Muy bien Vámonos de aquí Bien Bien ¿Qué le diré a MJ Para que me deje dormir En su sillón Vamos allá Veamos Hola MJ Soy Peter Será posible ¿Será posible que pueda quedarme ador... Ay, qué formal MJ Pasaba por aquí Ay, qué mala excusa Hola MJ Ahora que volvimos a hablarnos Pensaba que podría... Bueno, eso es patético ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Somos amigos, ¿cierto? Es normal dormir en su casa frecuentemente No es extraño ni nada Dormiré en su sillón Con MJ Ay, qué estoy pensando Perfecto Hasta que llegamos Veamos Ah Parece que acaban de publicar la historia de MJ Será mejor buscar otro lugar para dormir Parece que su trabajo la mantiene ocupada Muy bien ¿Y ahora entonces dónde vamos? Si Harry estuviera en la ciudad Me quedaría con él Muy bien Excelente, señores Este fue el nivel... Nueve Ahora vamos a darle con todo al nivel diez Lo vamos a dejar aquí Atrápame si puedes Oh, oh Creo que conozco esa voz Lo vamos a dejar aquí Y venimos con el próximo gameplay Con la parte diez Vamos allá Sí, señor Está buenísimo